Chame, ¿estás a favor dentro de los nuevos cambios que han habido en FMS? Sí, 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 sí. ¿Sentís que ha habido una especie de que le bajaron un toque el hype con todas las cosas que no...? No, yo creo que el hype ya venía bajando pos-pandemia. Pero porque no sentí tampoco que... Yo creo que se interiorizaron mucho en lo que es FMS y en pandemia no hicieron mucho como para mantener... Claro. Esa vibra del freestyle sería. O esa llama, por así decirlo. Como que... Pandemia bajó una banda. Claro, ellos estaban esperando volver a FMS y punto. ¿Entendés? Y todo ese año que no se volvió a FMS, estuvieron quietos. No se hizo nada o no se planteó. Ni siquiera te habló de una competencia, ¿entendés? Cualquier cosa con los pibes. Que en ese momento la gente estaba esperando... Claro, algo que sea, un contenido... No creo que hayan hecho nada. Creo que se centraron mucho en FMS, en lo que es el nombre FMS. Ahora estás como parado de otro lado, de otra perspectiva, que es como ser host. Es como no, es ser host de la FMS. ¿Cómo lo ves desde el otro lado vos? Necesitaba tomarme un año. Tipo, cuando empecé a hostear fue porque dejé de competir. Necesitaba tomarme un tiempo fuera. O sea, yo me quería retirar realmente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No quería competir más. Porque yo no estaba disfrutando. Claro. Habían cambiado muchas cosas en mi vida que no estaba pudiendo absorber de la mejor manera. Ajá. No quería hacerlo más. Pero la verdad que el año hosteando y viéndolo de afuera me motivó. Eso te iba a decir. Me motivó mucho. Porque lo viste de afuera y... Me motivó mucho. Y quizás entendiste otras cosas también. Capaz no necesitaba dejarlo, sino necesitaba otra perspectiva. Ajá. Y ahora estoy motivado. Ajá. Estoy motivado. Bueno, viene ahí. Estoy motivado. Viene ahí, sí. Y ahora estoy motivado.